No te preocupes, entra. Entra al auto. No quiero que perdamos tiempo. El cheque se cobró sin problemas. Eso lo sé. ¿Se fueron? Así es. Tenían una cita con el gerente del banco. No te entusiasmes tanto. Tiene muchísimas deudas. Y es posible que no nos pague nada. No te ilusiones. No tenemos seguridad. Oye, si ella no nos paga este mes, yo te juro que voy a renunciar. Ella le debe a todo el mundo. Seremos los últimos. Está en la ruina y rechazan lo biorrico de su hija. No logro comprender eso. El señor Adnan se fue de la casa, humillado, con la cola entre las piernas. No puedo creerlo. ¿Cómo estará? Creo que voy a llamar a Nesim. No esperarán mucho para realizar la boda. Ay, ay, ay. Se viene eso. Dejen de cacarear y rellenen sus vegetales. Aún no puedo aceptar esto. No puedo. Se me eriza la piel de solo pensarlo. ¿Y por qué la cara? Anda a ver a Nihal. Puede estar enferma. Me pediste eso cientos de veces. Si estás tan preocupado, anda tú. Semile. Nihal tiene muchas niñeras en esta casa. Ese no es tu problema. Hola. Katia, hola. Hablas de Emile. Nesim, sí, aquí está. Dámelo, dámelo. Mi mamá quiere hablarte. La conexión satelital. Desde la mansión del señor Melih a la del señor Adnan. Que nos proteja. Alá. Empieza el cacareo de las señoras. Hola, Katia. ¿Qué ocurre? Cuéntame. ¿En serio? Ay, cuéntanos. Pero tú me matarás del corazón, mujer. Bueno, entonces te voy a la isla, tía. Abrazos y besos. Sí, se lo estaré, tía. Está bien. Está bien, tía. Bueno, debo colgar ahora. Adiós. Bienvenido. Gracias, hijo. Ah, se pasó de la raya. ¿Quién se cree esa señora? Ay, dinos algo. Me dará un infarto. Papá llegó. Papá llegó. Llegó. Se acabó el cacareo. Hola, papá. ¿Qué estabas haciendo? Un trámite, hijo. Pero, ¿cómo se atreve esa mujer? Cuelga ese teléfono o te verá el patrón. Paciencia. Está bien, está bien. El patrón está en casa. Debo colgar ahora. Luego te llamo y me sigues contando. Chao. La señora Fatma no le dio permiso a su hija. Enloqueció la bruja. Katia dice que se atrevió a echar al patrón de su casa. ¿Por qué? La señora le habló de la edad y de sus hijos. Esa mujer es muy mala. Sigue contando. ¿Qué pasó? Cuando se fue el patrón, comenzaron una pelea la madre y la hija. ¡Obvio que se pelearon! El señor Adnan debe haber estado muy avergonzado. Papi, ¿puedes ayudarme a armar mi modelo de avión? Y luego podemos volarlo juntos. Estoy cansado. En otro momento. ¡Ay! Odio esa respuesta en otro momento. Porfa, papi, porfa. No tienes que correr. Solo acompáñame. ¿Me dejas descansar hoy, hijo? Estoy demasiado cansado. Porfa, papi. Déjalo, Burant. Papá te lo pidió amablemente. Déjalo en paz. No quiero dejarlo. Ya, déjalo tranquilo. Anda, ve a jugar solo. ¿No le dirás nada, papá? Tienes que obedecer a tu hermana. ¿Podemos conversar un momento? Yo también quiero oír. Estás muy ocupado en tus asuntos. No tienes tiempo para nosotros. Por eso iré a la isla por unos días. A la casa de la tía. ¿Cuándo iremos? Ahora mismo. ¡Te amo, hermanita linda! Así tú harás tus cosas y no estaremos molestándote todo el día. Debemos irnos hoy. ¿Quiénes van a ir a la isla? Burant y yo. ¡Sí, sí! No le he preguntado, pero creo que Mademoiselle vendrá. Y Bechir también. Está bien. ¡Yo le avisaré a Bechir! Espera, hijo. Espera un poco, Burant. Hablemos con tu tía primero. Veamos si está de acuerdo. La llamé y hablé con ella. Nos espera. ¡Súper, hermanita! ¡Súper! ¿Puedo ir a verlos el fin de semana? ¿En serio vendrás, papá? Lo haré si puedo resolver un asunto. Bueno, espero que puedas. ¿Hay algo más, Nihal? No, eso era todo. ¡Yo le voy a avisar a Bechir! ¡Qué pena! Siento pena por el patrón. Estoy feliz y triste a la vez. La señora Fatma no es nada de tonta. Sabe lo que le conviene. Entonces le habría dicho, déjeme pensarlo, y no lo habría echado. ¡Bechir! ¡Bechir! ¡Iremos a la isla a ver a mi tía! ¡Ah! Nihal quiere ir y papá dijo que sí. ¡Visitaremos a mi tía! Nihal la llamó y ella dijo que sí. ¡Bechir! ¡Quiero llegar rápido a la isla! Vayamos directamente con el auto. No me parece que el auto sea más rápido. Oye, ¿por qué no vamos en el yate? Pobrecito, se desvive por los niños. ¿Me dejas que yo sea el capitán? ¿Se quedarán mucho tiempo en la isla? No lo sé. ¿Quién irá con ustedes? Mi hermana, Mamuazel y Bechir. ¿El señor Bechir también va a ir? No, él no puede dejar sus novias solas aquí. ¡Vamos, Bechir, apúrate! El señor Bechir está tan ocupado con sus fiestas, con sus novias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Viniste a despedirte? Lo habría hecho de saber que estarían aquí, obviamente. Vine a buscar a alguien. Qué coincidencia, ¿verdad? Así es el destino, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? Estoy genial. Luna de miel. Ajá. Qué bien. Entren, yo voy a estacionar el auto. No es necesario, puedes irte. ¿Pero por qué? Gracias, Viter, pero no es necesario. Iremos directamente al avión. Está bien, me voy. Cuídate mucho, Bechir. No te quedes bajo el sol y no te canses. Por favor, piénsalo, Viter. No cometas un error. No te preocupes. No discutas con mamá. No causes problemas. Está bien, vete. Adiós. Buen viaje. No hagas nada antes de que regresemos. No se preocupen, volverán a tiempo. Hasta pronto. Diviértanse. Vamos, cariño. Espero que les vaya bien. Supe las noticias. No fue posible convertirme en tu cuñado. Ahora tú serás mi tía. El destino quiere que seamos parientes. Sí. Es una lástima, ¿no? Vamos a tomar algo y aprovechamos de conversar, ¿sí? Tu pasajero llegó. ¿Sí? ¿Cariño? ¿Cómo estás, querida? ¿Esa chica no es la hermana de Peika? Sí. Sí, Viter. Mi tía política. ¿Tía política? ¿Por qué? Se casará con mi tío. ¿Se casará con Viter? No lo puedo creer. ¿En serio se casará? ¿No bromeas? Sube al auto. Tengo miedo de lo que va a pasar. Aún no has visto a mi madre furiosa. Quédese con el resto del dinero. Muy bien.